Los Alacrides de Durango y Los Dorados Sinaloa empataron a dos goles la noche de este miércoles en el Estadio Banorte, en duelo correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2022 de la Liga de Expansión MX. José Rodríguez, el Colombia, fue el encargado de abrir el marcador por medio de un tiro penal en tiempo de compensación en el primer tiempo. Al 66, el jugador de Dorados de Sinaloa, César Castillo, se abrió espacio y con potente disparo la mandó a guardar para colocar el 1x1. Al 83, una muy buena jugada colectiva por parte de la escuadra doranguense en la que Jonathan Tobar, con un certero cabezazo, la mandó a guardar y le devolvió la ventaja a Los Alacranes a 7 minutos del final. Pero no todo estaba escrito. Al 87, durante la recta final del encuentro, el goleador del Gran Pez, José Zúñiga, le puso el cerrojazo final a una jugada colectiva para poner el 2x2 definitivo.